En un convento de monjas en Ann Harbor, Michigan, Estados Unidos, las aspirantes para ser monjas pasan por dos ceremonias en ocho años para convertirse en esposas de Cristo Jesús. Como todas las bodas, esta es una ceremonia de suma emoción, tanto para ellas como para sus padres. Un sacerdote preside la ceremonia, las hermanas hacen sus votos eternos con Cristo Jesús. Las novias marchan con su hábito, que se considera su vestido de novias, y su esposo está con ellas, solo que en espíritu. En la primera ceremonia, las monjas tienen un velo blanco y pasan a tener un velo negro. Luego de cinco años, hacen su último voto matrimonial y la ceremonia termina con las hermanas acostadas en el suelo, boca abajo, en representación de la muerte de su antigua vida y de su nuevo compromiso para servir al Señor Jesucristo como su esposo. Si bien es cierto, nosotros hoy en día no tenemos que pasar por estos ritos para poder tener una relación cercana con Cristo Jesús. Hay una canción que dice que nuestra relación con Cristo Jesús está a una oración de distancia. Y justamente de eso vamos a hablar esta semana, nuestro compañerismo con Jesús y la salud mental. Mi nombre es Marlon Moody y bienvenidos una vez más a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria. Y a una voz, proclamar victoria en el Panel Universitario. Y nos encontramos una vez más en nuestro panel universitario y tenemos panelistas que han participado en otras ocasiones, pero que de igual manera les voy a pedir que nos digan su nombre y de qué iglesia vienen. Mi nombre es Oscar Olmo, vengo de la iglesia La Punida BNC. Mi nombre es Leslie Escudero y yo vengo de la iglesia de Villa Zayetra. Mi nombre es Roger Aguirre, soy de la iglesia de Colonia del Prado en Don Bosco. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí en esta semana. Y le voy a pedir a Leslie que nos lea el texto bíblico y que también ore por nosotros. Ok, el texto bíblico de esta semana se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 4. Nos dice aquí, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En estas palabras vamos a orar. Amado Dios, que estés en el cielo, Señor, gracias por un día más de vida, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Permite que lo que estudiamos aquí sea bendición para nosotros y las personas que lo están viendo. Y ayúdanos a ponerlo en práctica. Perdón por nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Leslie. Bueno, el tema de esta semana es compañerismo con Jesús y la salud mental. Y tener una relación con Jesús no se aleja mucho de tener una relación hoy en día, porque es una relación que debe tener confianza, debe de conocerse, debe de crecer. Pero la diferencia es que con Dios tenemos que empezar con fe. Por ende, ¿cuán fácil o cuán difícil es comenzar una relación con fe? Como quien dice, con los ojos cerrados. Bueno, para algunas personas puede ser difícil, porque como dicen, tú sabes que existe Dios y tú no lo puedes ver, tú no lo puedes palpar, como si fuera un ser humano. Sin embargo, sabemos que nosotros como cristianos sabemos que Dios siempre está a nuestro lado. Amén. Y que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser por fe. Así como esperamos su segunda venida, ninguno de los que estamos aquí está sobre si va a venir mañana o pasado mañana o si vamos a estar vivos el día de su venida. Sin embargo, nosotros estamos seguros de que Él va a venir. Es decir, también estamos seguros de que Él es nuestro amigo, de que Él nos escuche y que Él está con nosotros en todo momento. Quizás para cuando uno está con una relación, digamos, sentimental, cuando estás con esa persona, tienes que pasar por muchas cosas antes de decidir tomar la decisión de estar con esa persona. Pero hay un texto muy interesante que se encuentra en Lucas 9, 23, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuán difícil es dejar todo lo que tienes para seguir a Dios? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Algo difícil? Yo pienso que sí vale la pena. Por Dios todo vale la pena porque si así nos pusiéramos, imagínate no hubiera entregado su vida por nosotros, por nuestros pecados. Él no tenía por qué hacerlo, sin embargo lo hizo por amor, porque nos ama. ¿Por qué a nosotros no correr una mía más o dar todo lo que podamos por Jesús, por Dios? Correcto. Tienes que sí, vale mucho la pena. Eso también depende mucho de la fe de la persona. Cuando uno está en los caminos de Dios, la gente piensa que porque tú eres cristiano, tienes la vida fácil. Y no es así, nosotros tenemos iguales problemas, tenemos tentaciones como las tiene todo el mundo. Pero dejar tradiciones, costumbres de nuestra vida diaria es bastante difícil. Régimen alimenticio, música, cosas que estamos acostumbrados a hacer durante toda nuestra vida. Y cambiarla de la noche a la mañana no es muy difícil. Pero cuando uno tiene la verdadera fe, la verdadera convicción en Dios y en Cristo Jesús, eso hace que todo lo otro no sea tan difícil de dejar. Que podamos dejar esa cruz y cargar la carga de Jesús que es más ligera que la de nosotros. Correcto. O simplemente no verlo como un sacrificio, sino hacerlo con gusto. Exacto. Porque muchas personas cuando piensan en seguir a Jesús, a veces dicen, no, ahora voy a tener que dejar esto y esto y esto y se ponen a pensar. Y también es muy diferente, hay personas que nacen en la iglesia, nacen en la fe y crecen con todo eso toda su vida. No han tenido que cambiar nada, por decirlo así. Pero es muy diferente cuando a la mitad de tu vida, por decirlo así, tomas la decisión de seguir a Cristo. A veces que muchas personas, las personas que decidieron seguir a Jesús a la mitad de su vida, a veces tienen más gozo de seguir adelante con Cristo Jesús porque conocieron esa nueva relación con Cristo Jesús. Hay un versículo que dice, Salmos 46, 10, que dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando tenemos una relación con Cristo Jesús, muchas veces tenemos dificultades y necesidades y acudimos a Él porque es la mejor persona a quien podemos ir. ¿Pero por qué ustedes creen que en la humanidad nos cuesta estar quietos y esperar la respuesta de Cristo Jesús? Porque muchas veces queremos las cosas para allá, pero Dios nos dice estar quietos y saber que yo soy Dios. ¿Por qué piensan que queremos apurarnos a buscar una decisión de Cristo Jesús? Bueno, porque esa es nuestra naturaleza, porque somos seres humanos, porque no tenemos paciencia, es un fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, creo que todos los que hemos estado aquí, cuando en verdad nosotros nos entregamos a las manos de Dios y decimos esperar que se haga su voluntad en nuestras vidas, nos damos cuenta que lo que Él hace o los planes que Él tiene para nosotros son mucho mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo y de lo que estamos esperando. Yo pienso que por nuestra naturaleza humana. Y muchas veces también queremos ayudar a Dios. Adelantando. Adelantando lo que Él está haciendo que Él tiene preparado para nosotros y realmente Él tiene la solución. Muchas veces creemos que estamos ayudando a Dios, pero Dios no necesita ayuda. A veces queremos adelantar la situación, hacer las cosas como yo pienso, como Roger cree que las cosas son mejor. Entonces, caemos en un pecado. Entonces, en el mismo tiempo no estamos haciendo nada. Correcto. Voy a otro versículo que está en Mateo 6.14 y nos habla acerca del perdón con Dios. Estando en la relación con Cristo Jesús, Jesús nos dice que tenemos que perdonar a los hombres y también, cuando nosotros perdonamos a los hombres, entonces también Dios nos va a perdonar a nosotros. Y cuán importante es, o cuán difícil también, perdonar a las personas y luego buscar el perdón de Dios. Porque muchas veces queremos buscar el perdón de Dios solamente, pero no queremos perdonar a las personas. Y es muy importante ya que lo dice en la Biblia. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Es difícil. Y a veces, a veces, uno siempre como humano pensamos que tenemos la razón. Y a veces pensamos, y aunque tengamos a veces la razón, como, bueno, hay un dicho que dice mi mamá que la forma en la cual uno reclama las cosas, aunque tengas la razón, la pierdes. Porque empiezas a exaltarte, empiezas a, y terminas con una amistad, algo que es tan pequeño que lo pudiste haber arreglado hablando, por exaltarte, por empezar una discusión, se perdió una amistad. O sea, ¿qué pasa? Uno debe estar consciente que tú no, ni siquiera puedes dar tu diezmo, porque la Biblia dice que tú primero tienes que ir y ponerte en paz con tu hermano, para después llevar el diezmo. O sea, que entonces estamos yendo a la iglesia en vano, estamos dando un diezmo que realmente no, por decirlo así, no es bendecido, pues porque no estoy perdonando de corazón. A veces, has escuchado la frase clásica, yo perdono, pero no olvido. Eso no existe. Eso no es perdón. Eso no existe porque es que no me perdonó. Eso no es perdón. Yo perdono a Leslie porque Leslie me gritó hoy. Pero yo no olvido que Leslie me gritó. Y después me lo sacaste. ¿Me gritaste? Tú me gritaste. O si no, yo te grito otro día y con Leslie, me gritaste, yo te digo, por si tú me gritaste en 1999, tú me gritaste, ¿te acuerdas? Y ese es el problema que tenemos todos nosotros y nos cuesta perdonar. Y más, a veces, yo por ejemplo, conozco gente y familia mía, no te piden perdón, viene y te roba un chocolate. Eso es como para enviar a perezas. Viene y te dicen que hoy te han bravo contigo a matar y después te dicen que te vas a poner tu camisa. Y ya empezaste a hablar nuevamente y nunca hubo un perdón, pero como se siguen llegando. Pero yo siento que realmente sí tiene que existir ese sentimiento, esa gana de pedirle perdón a tu hermano, a tu amigo, porque sientes como que la amistad puede seguir y se puede llevar a las cosas mejor. Y en esta relación con Cristo, Jesús, cuando nosotros fallamos, ¿Él nos perdona? No, me decimos perdón. Como humanos, sinceramente nos cuesta pedir perdón. Por lo menos cuando una persona no hiere, una amistad cercana, nuestros padres, o por lo menos en nuestra vida, sinceramente, hay personas afuera que no hacen mucho daño y como humanos nos cuesta decir, mira, te perdono. No es tan sencillo. En la iglesia posiblemente hablaron más de ti y ese sentimiento queda. Posiblemente vas ahí y le dices, te pido perdón por el sentimiento queda. Yo siento que la única forma que nosotros podemos pedir perdón, un perdón sincero, es yendo a los pies de Cristo Jesús. Es el único que puede sanar nuestras heridas y es el único que cuando vamos al del hermano, a pesar de que nos hizo un error o a pesar de que nos hizo un daño, ese vamos a estar siempre apuntando porque Cristo Jesús sanó nuestras heridas. Amén, amén. Es muy importante que siempre tomemos como ejemplo, cuando tenemos una relación entre nosotros mismos aquí en la tierra, la relación que Cristo Jesús tiene con nosotros, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia que tenemos, de que Cristo Jesús nos perdona tantas veces y nosotros realmente siempre tenemos esa envidia o ese rencor con aquella persona. También se produjo, por ejemplo, la historia del pueblo israelí, de que aún ellos viendo tantos milagros de Cristo Jesús frente a ellos, igual muchas veces se quejaron de Jesús diciendo que, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué tengo este problema? Y Cristo Jesús igual con paciencia para con ellos. ¿Tiene Jesús paciencia con nosotros hoy en día? Amén. Porque nos va a matar, en verdad creo que sí. Tiene mucha paciencia. Bastante. Voy a ir a Mateo 11.28. Rápidamente y nos dice, Venid a mí todos los que estéis fatigados y agobiados y yo os daré descanso. Otro punto importante de la relación con Cristo Jesús es que nos da descanso, nos da un momento de tener paz con Él. ¿Cómo ustedes pueden sentir la paz de Cristo Jesús hoy en día con nosotros? La semana pasada hablamos de la naturaleza, ese es uno de los puntos. Pero además de eso, hablando acerca de la naturaleza, ¿cómo pueden sentir paz con Cristo Jesús? Yo siento paz cuando me pongo a meditar en la Biblia. Por ejemplo, a veces tengo tantos pensamientos en la cabeza que yo me quedo que no sé cómo hacer ni nada. Y yo es que voy a leer la Biblia porque ahí siempre uno va a encontrar una respuesta que te va a dejar satisfecho a todas tus inquietudes. Como jóvenes universitarios, ya saliendo de la adolescencia mucho, sinceramente tenemos muchas cargas, muchas cargas en nuestras universidades. Preocupaciones. En nuestras casas, en nuestros hogares, en las iglesias. Muchas veces se hace hasta un pesar porque queremos cargarnos con nuestras mismas fuerzas. Y Jesús, sabiendo que nosotros somos humanos, que no somos todos poderosos como lo es Él, dijo estas hermosas palabras, venid a mí todo lo que está es fatigado y cargado. ¿Qué no quiere decir eso? Que siempre doblemos nuestras rodillas y entregámonos todas esas cargas, todas esas preocupaciones, todos esos sentimientos que nos tienen atados. Se lo entregamos a Él porque dice, y yo os haré descansar. Y esa es la bendita esperanza, esa paz. Pero sobre todo en nosotros tiene que haber esa confianza, entregarle esos problemas, el abrirle nuestro corazón. Y este versículo es muy hermoso y nos da una bendita esperanza realmente. Amén. Le voy a llevar ahora a Juan 14, 27. Nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se aturbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, me gusta el punto muy interesante que dice, no se las doy como el mundo se las da. Porque el mundo te dice, si tienes esto, esto y lo otro, vas a tener paz. Pero la paz de Cristo Jesús es diferente. La siguiente pregunta es, ¿por qué es posible tener paz mental en este mundo de luchas, de egoísmo y de terror? ¿Por qué crees que podemos tener paz? Solamente conociendo a Dios tú vas a encontrar esa paz. Por eso podemos tener paz. Con todas las cosas malas que están pasando ahorita mismo. Y bueno, las personas que le han tocado vivirla solamente en Cristo podemos encontrar paz. Quiero hallarlo más allá. Quiero hallarlo más allá por fe en la creación. En la creación cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos fueron perfectos, pero en ellos había paz interior. En ellos había una salud física, porque fueron semejantes a Dios. Entró el pecado. Al entrar el pecado hay tantos dolores en el mundo. Y hoy día es hasta peor. Hoy día es hasta peor que uno no puede vivir realmente con una paz mental. Bien, porque uno vive afanado. Uno vive que si me van a robar... Pero una vez que sale de la casa ya está... Exacto. Y aún es que si me van a robar... Es la angustia. Es la angustia, una enfermedad. O cualquiera cosita nos va a perjudicar. Pero gracias a Dios y su maravilloso amor, que por medio de Cristo Jesús puede unirse nuevamente el cielo con la tierra por medio de Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir debe estar conectado con Cristo Jesús para solamente soportar las tentaciones y pasar las cosas que nos afectan mentalmente y psicológicamente en nuestra vida como cristianos. Yo soy un tipo de persona que a mí nada me mata, a mí nada me preocupa, a mí nada. Si partió algo, o un ejemplo, pasa algo increíble, yo no soy la persona que yo pierdo el control fácil. Yo no me alarmo, yo no nada. Pero es mi forma de ser. Pero conozco a veces que sí se alarman por todo. Pero como estaba diciendo Oscar, nosotros debemos vivir la vida que vivió Jesús. Nosotros, si tenemos la fe y estamos caminando los caminos de Dios, nosotros deberíamos tener una paz interna, no debemos vivir una angustia. Debemos saber que si hay un tsunami, si hay un terremoto, ya en la Biblia lo decía. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. ¿Por qué vivimos con miedo? Exactamente. Si hay una guerra entre Francia y Libia, porque la Biblia lo decía, no es por qué vivir angustiados. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes, nosotros como jóvenes cristianos, lo que tenemos que hacer es llevar la carga ligera de Dios, no agobiarnos por la vida diaria y buscar de Dios diariamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nos ponemos a preocuparnos, ay, la leche, no tengo el desayuno, Dios te va a proveer el desayuno. De algún lado va a salir tu desayuno. Que la universidad, que el trabajo que mi jefe me tiene amargado, ponlo en oración. Poniendo las cosas en las manos de Dios, te van a salir bien. Pero si las queremos resolver por nuestro propio medio, no vamos para ningún lado. Y hay un versículo de la Biblia muy famoso ahora que habla sobre la comida, que se encuentra en Mateo 6, 33, que dice, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidas. Si realmente practicáramos esos versículos en nuestra vida diaria. No existiera el estrés. Exacto. No hubieran psicólogos. No hubieran psicólogos porque... Un punto interesante es que Cristo Jesús es un Dios que vino a esta tierra y pasó por todas las mismas tentaciones que nosotros. En comparación con otros dioses, como por decirlo así, que podemos decir que otras personas creen, ellos se mantienen en el cielo o en sus árboles, donde sea que sean esos dioses. Incómodos. Cristo Jesús sí vino a esta tierra y pasó por todo eso. Por ende, como dice, no le pueden echar cuento, porque Él pasó por todos los problemas que nosotros estamos pasando. Y por ende es más fácil para Él comprendernos y ayudarnos en cada problema que tenemos. Tener una relación con Jesús hoy en día, para aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús, siempre están buscando algo para que le dé paz. Se sabe que es Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esas personas para que se relacionen con Cristo Jesús? Bueno, como cristiano, universitario, impárate testimonio. Dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas para el mundo. Como universitario vamos a tener problemas en nuestras universidades de clase, o por qué no podemos dar clase los sábados. Y por ende siempre vamos a hacer testimonio para aquellas personas que nos rodean. Pero yo siento que por nuestro testimonio es la manera más fácil de llegar a los corazones de las otras personas. Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi clase con mi compañera o mi compañero, y él está angustiado porque si se va a quedar o no se va a quedar, si le voy a repetir el año o no le voy a repetir el año, pero yo pongo mi fe y mi esperanza en el Señor. Y yo que él tome el control de todo. Si yo hice mi parte, yo tengo que hacer mi parte también. Que va a haber una diferencia. Yo tengo una paz interna. Y él va a preguntar, ¿por qué tú estás tranquilo? No te da miedo. Simplemente con nuestro testimonio va a haber algo diferente. Y ahí uno le puede presentar a un Cristo vivo, un Cristo real en nuestra vida. ¿Con su testimonio, algo más? ¿Aparte de nuestro testimonio? Eso es lo más importante. Es lo más importante. Con el testimonio tú hablas. Lo que tú dices, lo que piensas, cómo actúas, lo que comes. Aunque uno no crea, la gente siempre está pendiente de eso. Siempre está bien. Los demás, los que nos rodean. Todos son chismosos. Todos los seres humanos se fijan en lo que tú haces, en lo que tú dices, para dónde tú vas, con quién tú vas, qué estás haciendo. Y con tu testimonio tú evangelizas, le enseñas a los demás de lo que tú crees, sin tener que hablar. Sin tener que hablar. Sin tener que hablar, le enseñas a las demás personas, a lo mejor le vía diferente. Y cuando te vienen a preguntar, ¿por qué eres así? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no sales gozado a otros lugares? ¿Por qué no trabajas gozado? ¿Por qué no comes esto? Ya la persona ha notado la mitad del camino. Tú no tienes que contestarles las preguntas. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Y cuando tú vengas a ver, él solito se ha evangelizado. Bobamente, pero él solito se ha evangelizado. Bobamente, el Espíritu tanto ha actuado. El Espíritu tanto es el Espíritu. El Espíritu tanto es el Espíritu. O sea, el Espíritu es el Espíritu. No mamiéndote. O sea, no viste ni que hablar. Pero como nosotros, como cristianos, como dice mi hermanito Rodríguez, es muy bonito ser un testimonio y es agradable cuando ven en ti algo diferente. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a llegar a hacer eso? La lección nos llevaba a eso. El remedio, el secreto, es Cristo Jesús, contemplarlo. La única forma que nosotros podamos ver algo diferente es que nosotros hayamos conocido al Señor realmente y crecer en el Señor, como uno decía al principio, Marlon, que una relación tiene que ver un crecimiento. No solamente el conocimiento, sino también un crecimiento espiritual, porque todas estas cosas son espirituales. Y muchas personas piensan que al momento que conocen a Dios y tienen una relación con Él, piensan que ya todo va a estar color de rosas, no va a haber más problemas, pero a veces. Que muy por el contrario, es que donde uno, o sea, depende de qué punto lo veas, donde uno va a encontrar más tropiezos, más problemas, pero nada que uno no pueda soportar. Correcto. Ahí es cuando más Satanás te va a atacar porque ya se da cuenta que, hey, alguien se fue de mis manos y ahora está con Cristo Jesús. Ahora tengo que atacarlo más para que esa persona caiga. Pero realmente es cuando tenemos a Cristo Jesús de nuestra mano y vemos que todas las cosas salen a bien. Cuando a veces oramos pidiéndole a Dios por algo, a veces pensamos que Cristo Jesús no nos oye. Y a veces por eso empezamos a tener problemas de emociones como hablamos en este trimestre. ¿Por qué cuando oramos y le pedimos a Dios que nos libre de algún problema, parece que no nos oye? No, no es que Dios no nos oye. Dios siempre nos oye. Puede ser que a veces nosotros no lo escuchamos a Él. Eso sí puede pasar, que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Por supuesto. Que Él no nos oye, no. Es simplemente que a veces nosotros queremos lo que queremos cuando lo queremos. Si yo digo, Señor, yo quiero un yaris blanco mañana mismo y si ese yaris no está mañana fuera de mi casa, mi fe se va a desvanecer totalmente. Eso no debería ser, pues. Sin embargo, por experiencia propia yo siempre en este punto, pues, he dicho que Dios siempre ha escuchado mis peticiones porque aunque no las conteste en el momento, siempre con el tiempo Él lo va respondiendo. Si es para mi bien, a mí va a llegar, a mí ha llegado. Y si no es para mi bien, con el tiempo Él siempre me lo muestra. Hasta el día de hoy puedo decir que casi todas las cosas que yo le he pedido a Él me las ha conseguido. En verdad, sí, yo me quedo asombrada, a veces me quedo pensando que, wow, de verdad que tú eres tan bueno conmigo. Una de esas cosas, como un testimonio, es por ejemplo el trabajo que yo tengo ahora. La profesión que yo tomé, bueno, no he podido ejercerla por motivo del sábado, pero en verdad yo no lo veía como que, ay, me voy a morir si yo no trabajo de esto, ni nada de eso. Al contrario, yo apenas me di cuenta de esta situación, pues, empecé a buscar un trabajo de lo que Dios proveyera. Y, bueno, me salía, pero había que el sábado, no sé qué. Bueno, y un buen día, pues, el jefe de mi hermana le dice, oye, no, mira, necesitamos una persona para que nos haga un trabajo especial aquí por tantos meses. Y ella de una vez le dijo, ella no le dijo, lo pensé y dije, bueno, le dije, puedo hacer esto, pero si yo se lo digo, se va a ver mal. Y él le dije, no conoces a nadie que, ah, aquí, que vivo en medio tiempo, no sé qué. Y, bueno, y mi hermana le dice, ah, bueno, sí, sí, dale, tráela, tráela. Y, bueno, yo empecé ahí hace tres semanas, al principio, es que, bueno, yo estoy en cero porque yo de esto, de seguro, no sé nada, pero gracias a Dios he estado, ya tengo tres semanas prácticamente de estar ahí. El tiempo pasa súper rápido, me parece que fue ayer que yo entré y ya estoy ahí. Y yo sé que Dios va a seguir bendiciendo esto. Y, aunque a veces yo es que, señor, pero será posible que no haya un restaurante, un hotel o algo así, donde yo puedo decir, bueno, yo voy a venir todos los días menos sábados. Pero, definitivamente que Dios tiene algo mejor para nosotros. Lo que pasa es que ahí se nosotras no lo podemos ver. Pero ahí siempre hay algo mejor para cada uno. A veces también hay un dicho que dice que todas las cosas que llegan rápido, se van rápido. Entonces, para que yo pedirle a Dios que algo rápido sí se me va a ir. Mejor prefiero, por ejemplo, nosotros en el campestre de Chiriquí estuvimos hablando sobre las 40 madrugadas. Y si no son 40, son 120. Son 120 dos carceles. Son 180, 180 madrugadas. Y si no son 180, dóblalas. Pero Dios en algún momento te va a contestar. Dios, si no te harás cosas cuando nosotros queremos. Como nosotros no sabemos el futuro, no sabemos qué es lo necesario y lo que realmente necesitamos. En cambio, como Dios sí lo sabe, Él sabrá cuándo darles las cosas a cada uno gracias a su divino poder. Y ya para cerrar, les quiero darles la pregunta. ¿Cómo podemos mantener una armonía con Dios? ¿Cómo podemos mantener nuestra relación con Cristo Jesús y que perdure y que nosotros no nos alejemos? ¿Cómo es posible? Estudiando sus palabras, hermano. Buscándole. Y buscándole. Todo en una sola palabra, buscándole. La solución nos la enseñó la cartilla a lo largo de la semana. El día miércoles, orar, velar en oración. Velar sin cesar en oración. El estudio de sus palabras. Y por consecuencia del estudio de sus palabras, una práctica en nuestra vida. O sea, tenemos que practicarlo para que ese testimonio valga realmente y realmente sintamos a un Cristo vivo en nuestra vida para presentárselo a otro. Y la consecuencia de eso, vamos a llevar al mensaje por testimonio. Así que la base de todo es orar y hacer su voluntad. Amén. Bueno, la lección de esta semana, la salud mental se consigue a través de una relación sana con Cristo Jesús. Si tenemos cualquiera dificultad, desesperanza, culpabilidad, todos los temas que hemos tenido en este trimestre, realmente con Cristo Jesús tiene solución. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este último programa del primer trimestre. Pues continuamos la próxima semana con más acerca de la Palabra de Dios. Amén. Sin duda alguna, los temas de este trimestre han sido de gran beneficio para nosotros en estos tiempos. Como seres humanos, caemos en problemas emocionales que nos pueden afectar tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente también. Pero como hemos aprendido en cada lección, la solución a todos nuestros problemas es Cristo Jesús. Si mantenemos una relación cercana con Cristo Jesús diariamente, estudiando su Palabra, orando y compartiendo de su amor con otras personas, sin duda alguna vamos a crecer en sabiduría y también espiritualmente, y vamos a poder enfrentar ese problema que nos aqueja. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él todo lo hará. Hemos llegado al final de nuestro primer trimestre con la lección La Biblia y las emociones, pero te invito la próxima semana a que juntos compartamos nuestra siguiente lección, Vestidos de Gracia, Vestiduras Figuradas en la Biblia. Espero que puedan tener un feliz sábado, y los esperamos la próxima semana en otro programa más de Panel Universitario. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a una voz proclamar victoria en el Panel Universitario. Si quieres participar en futuras lecciones de nuestro Panel Universitario, escríbenos a paneluniversitario.com También recuerda visitar nuestra página en www.wix.com diagonal paneluniversitario diagonal BU Y también en nuestra página en Facebook, recuerda ingresar a nuestros foros de discusión, donde atendemos temas de cada semana de las diferentes lecciones de Escuela Sabática. Recuerda que no hay prueba tan grande que no puedas superar de la mano de Dios. Dios te bendiga.